No, venadito, ¿por qué? Tú solo ibas a comprar funditas de Bonai. Él mismo tiene la culpa por meterse en el medio. Pinsky vieja. Sí, además, todos saben que yo soy conductor de Fórmula 1. Dijo el Pinsky Motomoto, güey. Me gustan grandes, me gustan gordas. Calla, calla, moto dañada, si tú apenas avanzas a caminar. Venadito, si revives, te voy a dedicar un ron ron. Me gustan grandes. ¿Por qué estoy ya, güey? ¿Andan velando al chente o qué, güey? Sí, venadito, sí, estás de vuelta. ¿No saben que los venados tomamos cinco vivas, güey? Bueno, ahora tienes tres. Amor, qué buena puntería. Motodañada, no te pases de pende... Ay, güey, escucho borroso, güey. Toma, para que escuches mejor. Venado, ¿estás bien? Finlandia, güey. ¿Estás bien, Patricia? Finlandia. Ani, controla tu moto dañada. Ya, chiquirrón, ron, cálmate. Sí, bebé. Ay, 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 chamandilón, güey. Ahora sí ya les cargo el payaso, güey. Estúpido y sensual, Motomoto. Ven para acá, güey. Emotiza, 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 güey. Pero me llevala.